Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así que primero esta diagonal sería 4 por 3, 12, baje el más, ahora acá 9 por 5, 45 y ahora los que están abajo, 9 por 3, 27. Arriba sería 12 más 45, 57 y con el 27 de abajo se podrán simplificar, sí verdad, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 3, o sea tienen tercia. A ver acá, arriba primero, 57 entre 3 es 19, 27 entre 3 es 9, y ahí termina porque 19 y 9 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, así que fin.